Ya estamos en vivo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este live de finanzas sostenibles y climáticas en nuestro primer capítulo de este panel de expertos en el cual con nuestro aliado Climate Bonds y nuestro mentor Ambaer Global vamos a realizar un panel. Sobre nuestra temática de las finanzas sostenibles y climáticas y cómo el mercado de capital es aportado a las estrategias de sostenibilidad de las empresas. Realmente estamos muy contentos en nombre de la Universidad del Rosario, de la Facultad de Economía, de la Cancillería. Les damos la bienvenida a este preámbulo del Winter Program de este año 2022 que está relacionado con las finanzas sostenibles y climáticas. Estamos dándole la bienvenida a nuestros panelistas. En este momento está el doctor Andrés Felipe Sánchez. Él es el Country Manager de Climate Bonds Initiative Latinoamérica, un organismo multilateral que realiza todas las gestiones de acompañamiento a las inversiones en proyectos sostenibles y también climáticos. Le damos la bienvenida a Vichas, que es el co-founder de Ambaer Global, una compañía dedicada a desarrollar estrategias de finanzas sostenibles, finanzas climáticas y economía circular. Muchas gracias por acompañarnos, Andrés y Vichas. Gracias, Liriana, por la invitación y por invitarnos a este panel. Bueno, pues la idea de este acompañamiento con esta primera actividad, vamos a mostrar cómo vamos a desarrollar nuestro conversatorio. Tenemos una agenda con la cual vamos a seguir esta conversación tan interesante sobre cuál ha sido ese enfoque que han tenido las finanzas sostenibles dentro del acompañamiento que ha tenido a los esquemas de cambio climático y de impacto en la sostenibilidad de las organizaciones. Primero vamos a revisar nuestro curso, vamos a mostrarles cuál va a ser el programa que va a ofrecer el curso especializado en finanzas sostenibles y climáticas. Posteriormente vamos a empezar a revisar cuál ha sido la dinámica de las finanzas sostenibles y cómo ha enlazado con las estrategias de sostenibilidad de las empresas. Definitivamente el camino para poder lograr un acompañamiento a la reducción de las emisiones y al impacto al capital natural es un trabajo de todos en el que tenemos que revisar la vinculación de las estrategias de financiación y de inversión. Por lo tanto los criterios de ESG es un tema importante en este conversatorio, vamos a ver cuál ha sido la relevancia que han tenido esas implementaciones de los criterios ESG en el mundo corporativo y qué tipo de atributos o de requisitos debe tener la estrategia corporativa para poder vincular esos criterios. Un tercer capítulo, tenemos uno de los grandes expertos globales hoy aquí en este conversatorio, Bishas es de las personas que ha apoyado a nivel global el desarrollo y la elaboración de las taxonomías en diferentes países. Vamos a ver con él cuál es el impacto de las taxonomías verdes en el desarrollo de las estrategias de finanzas sostenibles en las organizaciones. Y por último vamos a hacer un road show sobre la importancia que tiene en el mercado de deuda las emisiones temáticas. Esto es nuestro programa. Como les estaba diciendo, hoy debemos generar un acompañamiento muy importante como humanidad y como stakeholders de un acompañamiento del desarrollo del mundo a través de esquemas de interacción con la sostenibilidad y con acciones de cambio climático. Entonces la Universidad del Rosario estuvo analizando en su winter poder acompañar estas estrategias de educación en el desarrollo sostenible. Y desarrolló en compañía como aliado académico de Climate Bonds Initiative un programa experiencial en el cual queremos profundizar en el marco normativo, en la regulación y en los estándares de los objetivos de desarrollo sostenible. Y poder determinar qué tipo de financiamiento se han desarrollado en el mercado para acompañar esos desarrollos de las estrategias de sostenibilidad y de acompañamiento del desarrollo sostenible en las organizaciones. Adicional a eso, vamos a revisar cuál ha sido esa estructura de los mercados de carbón. Posteriormente vamos a tener toda una serie de expertos en los que nos van a contextualizar en las experiencias locales e internacionales de los esquemas de inversión y de financiación en temas sostenibles y climáticos. Vamos a tener también una profundización en los estándares, especialmente ESG y TCFD, con los cuales podemos instrumentar las decisiones financieras y las estructuraciones financieras de los proyectos sostenibles y climáticos. Este esquema lo hemos trabajado bajo un modelo de mentoring. Todos nuestros expertos van a realizar talleres prácticos y ponencias sobre toda la temática dispuesta en el curso. Con eso vamos a poder desarrollar una estructuración financiera y luego un bootcamp con expertos que les van a permitir salir de aquí con una expectativa clara de cómo pueden desarrollar esas estrategias dentro de las empresas. Y dentro de sus actividades profesionales queremos articular a los estudiantes con las temáticas de la agenda de desarrollo sostenible y con toda la dinámica de acompañamiento de lo que se ha desarrollado en el acuerdo de París, en el acuerdo de Glasgow y ahora que viene en Egipto. Queremos trabajar bajo un esquema totalmente gamificado con experiencias, con acompañamientos de mentoring y con un instrumento importante que consideramos que es la modelación financiera y la factibilidad de este tipo de proyectos. Tenemos expertos con los 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 cuales vamos a poder ahondar y profundizar en cómo hacer viables estos proyectos hacia el mercado y hacia el mercado de capitales. Vamos a estar de la mano de actores muy relevantes dentro de este ecosistema. Nuestros mentores vienen, hacen parte del equipo de Climate Bonds Initiative Latinoamérica, de AMBAR Global, de la CAF, de Standard & Poor's, de la Bolsa de Colombia, entre otros. Queremos que las habilidades y las competencias en estos temas de las decisiones financieras y de inversión, tanto en los pares del sector financiero, del mercado de capitales como del sector empresarial, estén entendidos y tratamos de profundizar en una aplicación práctica. Eso es básicamente el curso. Estos son nuestros mentores que nos van a acompañar en este journey. Entonces, la verdad, esperamos que ustedes en la última semana de octubre, en un formato virtual, puedan aprovechar esta aproximación de aprendizaje que ha querido realizar la universidad en este Winter Program. Tenemos muy buenos descuentos, como acaban de ver, y tenemos un descuento de pronto pago hasta el 4 de octubre. O sea que esperamos que ustedes profundicen con este programa. Está en nuestras redes, está en la página web de la Cancillería de UR Internacional. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, acto seguido, pues vamos a dar inicio a nuestro panel. Hoy, pues realmente el tema de las finanzas hace parte protagonista de todas esas estrategias de acompañamiento del esquema del mercado de capitales. ¿Por qué? Porque ya cada día hay más interés, tanto en toda la comunidad, en entender cómo puede articularse con la sostenibilidad, cómo puede articularse con los objetivos de desarrollo sostenible y también cómo puede hacerse protagonista para acompañar las estrategias de acción climática. La carbono neutralidad es algo que preocupa al mundo y el impacto que puede tener la pérdida de capital natural puede llegar a ser de 44 trillones de dólares, lo cual hace pensar que es muy importante que empecemos a articularnos dentro de un esquema de una dinámica de las estrategias, moviéndose con los recursos tanto del financiamiento como de la inversión. Y por lo tanto, nuestro primer capítulo de este conversatorio está desarrollado sobre hablar un poco de cuál ha sido ese rol de las finanzas en la dinámica de las estrategias de sostenibilidad de las organizaciones. Entonces, Andrés, ¿puedes empezar? Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, por la introducción al curso. Bueno, mi nombre ya como nos presentó Liliana, Andrés Pérez Sánchez, hago parte del equipo de Climate Bonds, estoy a cargo del proyecto acá en Colombia y pues es para nosotros de mucho interés podernos aliar con la Universidad del Rosario, con nuestros socios aliados que son Netflix y Ambire, para contarles un poco de qué es todo esto de las finanzas sostenibles que cada vez se escucha más. Entonces, es importante, creo que cada vez se está haciendo más relevante en todo lo que son las finanzas sostenibles, se oye cada día más, salen noticias de lo que son las finanzas sostenibles y a veces ese concepto que queda como muy en el aire, muy etéreo y la idea de este curso es poder aterrizar todos estos conceptos para poderlo implementar. Es muy importante este conocimiento para la gente que está trabajando en el sector financiero, en el sector real, el sector asegurador, ya que continuamente se están desarrollando los proyectos. Acá un poco les quiero empezar a contar un abrigo, por supuesto, no vamos a entrar muy al detalle, ya que son la idea del curso es poder entrar y explicar cada uno de los conceptos, pero básicamente les quiero mostrar esta figura que es lo que son las finanzas sostenibles. Las finanzas sostenibles de dónde surgen debido a todas las problemáticas de cambio climático, todas las modificaciones en el medio ambiente que se han venido realizando, toda la carbonización del medio ambiente que ha ocurrido principalmente por la acción del ser humano en el planeta. Entonces llevamos cientos de años carbonizando el planeta y ahora nos tocó buscar la manera de cómo descarbonizar el planeta hasta lograr lo que se plantea desde el Acuerdo de París, que es una economía en éxito, que haya un desarrollo que las economías de los países no estén basados principalmente en recursos contaminantes, contaminantes o recursos fósiles, sino que se tiene que empezar a dar una transición hacia proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. Pues acá, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que se requerían proyectos y para estos proyectos se requieren recursos y esos recursos se captan a través de básicamente de los instrumentos que ya existían en las finanzas, que son los bonos, los préstamos, todos los instrumentos financieros. Entonces no se inventó nada nuevo, simplemente se hizo una adaptación de este tipo de instrumentos. Entonces acá vemos, por ejemplo, en el círculo gris, vemos lo que es las finanzas tradicionales, bonos de vainilla o bonos ordinarios, préstamos, líneas de crédito, testos y sus metas financieros. Esa gris es las finanzas tradicionales. Entonces, cuando surge la necesidad de incluir unas nuevas, de financiar proyectos que tienen como objetivo de generar impactos positivos en el cambio climático, surgieron las finanzas sostenibles. Las finanzas sostenibles son un círculo mayor a las principales, vamos a empezar con las sostenibles. Todo lo que cuando se habla de instrumentos sostenibles, de todos aquellos proyectos, incluye proyectos que son tanto verdes como sociales. Ok, entonces, la unión de esos dos tipos de proyectos se llama sostenible. Y eso es lo que llamamos nosotros la sostenible, que más adelante vamos a ver un poco de los datos de cómo está el mercado actualmente. Acá en el círculo azul, que son las finanzas sostenibles que no incluyen, que no son puramente verdes, vemos lo que son bonos vinculados a la sostenibilidad, los bonos vinculados a KPIs, los bonos sociales que están destinados principalmente a lo que son el financiamiento de proyectos sociales, tipo clínicas, tipo colegios, todo lo que son este tipo de proyectos que generan impactos positivos para la sociedad. Los bonos ODS que están muy ligados a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los bonos pandemia que surgieron, por supuesto, luego de la pandemia del COVID-19, y entonces se dio la necesidad de obtener recursos para generar alivios a ciertos sectores que fueron muy afectados. Y ya en el círculo verde, son las finanzas verdes puras. Las finanzas verdes puras son aquellas que están relacionadas en la financiación de proyectos, que son verdes, valga la redundancia, que son todos aquellos que tienen impactos positivos al medio ambiente, que generan proyectos de mitigación a presión de cambio climático que nos ayudan a llegar, o al objetivo de llegar a bajar en carbono. Pues ahí dentro de estas finanzas verdes, tenemos bonos verdes, que son un instrumento que han utilizado, vamos a hablar de datos más adelante, los bonos verdes que cada vez están siendo más utilizados en el sistema financiero, los bonos de crédito, enfocados a esa financiación de este tipo de productos. Los bonos de transición, que son para proyectos de... sectores de la economía, que requieren una transición, que son muy... de cierta manera son contaminantes o es difícil lograr esa cero neutralidad. Eso es lo que nos supone llevar a estos sectores a un mejor recurso de visión. Entonces, esto es lo que son las finanzas verdes. Y a partir de esto es de donde sucede todo lo que vamos a hablar en el curso. Esto es simplemente algo muy bien por encima, pero no vamos a hablar, por ejemplo, cómo se estructura un bono verde, cuál es la diferencia entre un bono verde, y un bono sostenible y un bono titular a la sostenibilidad. Hay una clase completa de esta, de los procesos exclusivamente de estructuración de proyectos de productos financieros. Esto es muy importante, no solo para los que quitan, no solamente en el sector financiero, sino también para las personas desde el punto de vista, la inversionista que quiere apoyar de cierta manera. De pronto le interesa como inversión poder apoyar estos proyectos, que muchos de estos son rentables, no quiere decir que porque sean proyectos verdes, no son, no tienen o no generan retorno. Sí lo generan y vamos a ver eso durante el curso. Y bueno, y de acá vemos cómo se va a, un poco cómo se alinea esto con las estrategias de ISG o ASG, de las empresas, cómo empiezan a crearse índices de diferente manera. Por ejemplo, el S&P, el Sustainability Index, que es uno de los nuevos índices que están exigiéndole a las empresas, a las principales empresas que tienen que tener inversiones usables, que son inversiones responsables, tener en sus portafolios inversiones, portafolios de productos. En el caso de los emisores, tener un tipo de inversiones. Es como ven, esto es todo un mundo, un panorama, que vamos a explicar al detalle, a través de la busca, vamos a hacer un proyecto, la idea es hacer un mentoring al principio del proyecto. del curso, en el cual la idea es buscar idear un propio producto o un proyecto y lograr ver cómo se podría buscar una financiación de este tipo. Entonces, básicamente esto es lo que les quería contar de las finanzas sostenibles como un marco muy general para que tengan como una idea de lo que queremos buscar en el curso y a lo que queremos enfocar en las áreas. Perfecto, muchísimas gracias, Andrés. Sí, es que definitivamente tenemos que empezar a entender cómo articularnos con cada una de las necesidades que tienen nuestras estrategias de sostenibilidad y poder acompañarnos del mercado de capitales de la mejor manera. Dentro de lo que tú has conversado y que vamos a tratar de manera profunda, inclusive tenemos a la presidenta de Standard & Poor's Global que nos va a hablar mucho de esa, digamos, estándares que está viendo el mercado internacional y los inversionistas para poder calificar un proyecto o una estrategia o una compañía en financiamiento verde o financiamiento sostenible. En ese orden de ideas, los estándares ASG o ESG entran a jugar un factor muy relevante dentro de todo lo que se está trabajando dentro de las organizaciones y desde hace rato ya ha empezado a disponerse esquemas de informes y de reportes y vinculación de estrategias de enfoque social, de enfoque ambiental y de enfoque de gobernanza que asocie estrategias de largo plazo para las organizaciones que generen un riesgo de retorno. En ese orden de ideas, la siguiente vertical de este conversatorio está asociada a poder entender cuál es esa relevancia de los criterios ESG en el mundo corporativo y cómo una compañía puede alinear su estrategia a esos criterios ESG y que le permita acceder de una manera suficiente y de largo plazo dentro de sus esquemas de acompañamiento de su agenda sostenible. Entonces, Bishas, nos puedes acompañar con esa explicación. Gracias. Gracias, gracias Liliana. Sí, muchas gracias por esta introducción y muchas gracias por invitarme. Sí, el tema de ASG ha volvido algo bastante importante a nivel mundial. No solo en el sector corporativo, en el sector financiero, en todos los ámbitos de negocio y cómo estamos haciendo negocio a nivel mundial. Entonces, si miramos, por ejemplo, casi más de mitad de las bolsas en el mundial tiene algún tipo de guía para ASG. A nivel global, todos los reguladores están empezando a pedir divulgación y pedir las empresas para cumplir con los estándares o divulgar temas de ASG. Y todo esto es importante porque antes el tema de ASG no solo es sostenibilidad, pero es un tema de riesgos. Es un riesgo que está afectando a todas las empresas, todos los negocios y todo el mundo como tal. Entonces, para entender qué es ASG es simplemente la privación ambiental, social, gobernanza que estamos hablando. Cuando hablamos del tema ambiental, estamos hablando de temas climáticas y también otros objetivos ambientales, temas de recursos hídricos, biodiversidad, contaminación, cómo está manejando la empresa o como tal en todos estos parámetros. Entonces, cuando hablamos de ASG, no solo estamos hablando de operación de la empresa, por ejemplo, puede ser todos los edificios, la operación, el transporte que están haciendo, pero también toda la cadena de valor, con quién están trabajando, de dónde están comprando materiales, qué impacto se está generando en su alcance 1, 2 y 3, por ejemplo. Todo esto es importante para considerar en temas de ASG. Y mismo en temas sociales, los riesgos sociales también han aumentado. Por ejemplo, si tomamos empresas como de minería, siempre tienen estos problemas de riesgos sociales porque a veces si la comunidad donde están trabajando no están de acuerdo, entonces esto puede afectar su negocio. Y todo el tema de ASG no solo es un tema de reputación, pero también puede afectar realmente sus estados financieros y su operación como tal. Entonces, aquí estamos hablando de ejemplos como capital humano, responsabilidad de productores, por ejemplo, y oportunidades sociales que tenemos que tener en cuenta. Y finalmente el tema de gobernanza. El gobernanza es cómo estamos manejando toda la empresa o todo el negocio como tal. El gobierno corporativo, si tenemos en cuenta el tema de género, el balance de género, que es bastante importante. Cómo estamos manejando el tema de anticorrupción en la empresa, si tenemos políticas claras, si somos transparentes, en cómo estamos haciendo negocios. Y todo esto, estos parámetros están mirando en todas partes interesadas. Uno es las partes interesadas internas como empleados que siempre quieren trabajar en un lugar donde siempre están cumpliendo con estos parámetros. Los clientes, por ejemplo, muchos de tendencias en el mercado que hemos visto es que incluso las personas quieren comprar productos que son ambientalmente o socialmente sostenibles, por ejemplo. Entonces, hay muchas tendencias. Entonces, esto ha volvido como desde el riesgo también una oportunidad grande para abrir nuevas líneas de negocio. Por eso, ha volvido algo bastante importante. Si miramos la siguiente diapositiva, Diana, por favor. Sí, entonces, incorporación del tema de ASG en los negocios tiene diferentes ventajas o diferentes razones. Por ejemplo, primero es el acceso del capital. Las inversionistas a nivel global ya están midiendo a las empresas no solo en su crecimiento financiero, pero también qué tan sostenible es su negocio, los riesgos. Por ejemplo, si estamos hablando de inversiones en proyectos de combustible, sabemos que a nivel global está cambiando las leyes para hacer estos negocios más difíciles o están prohibiendo producir energía, por ejemplo, a parte de carbono y todo. Entonces, el acceso de capital para algunos tipos de inversiones es mucho más difícil. Segundo, también es un tema de rentabilidad. Si vamos a optimizar nuestro negocio, no solo en operación propia, pero también toda la cadena de suministro, entonces ya también tenemos una mejor rentabilidad porque ya somos mejor en nuestra operación. El tema de reputación y marca cooperativa es algo bastante importante. El tema de redes sociales, como sabemos, hoy en día no importa si es positivo o negativo, se difunde muy rápido. Entonces, siempre es importante como proactivamente la empresa o la organización divulgando la información correcta y lo que están haciendo de manera transparente. Mantener las partes informadas. Aquí, otra vez, partes internas, todos los empleados, todos los clientes, pero también son externas. Puede ser, por ejemplo, la sociedad en general, el gobierno como tal. Por ejemplo, entonces es importante tener en cuenta todas las partes interesadas y cuáles son los temas importantes o materiales para ellos. Y finalmente, el tema de cumplimiento, porque la normatividad está llegando a todas las empresas para divulgar y también para cumplir con los estándares. Lo que hemos visto en el mercado también, Liliana, como tú mencionaste, hay muchos estándares de divulgación que, por ejemplo, puede ser CRI, puede ser SASPI, y también hay unas iniciativas hoy en día para unir todos estos estándares y para tener un tipo de estándares en sitio. Sin embargo, todos los estándares lo que intenta es principalmente buscar cuáles son las partes stakeholders o partes interesadas importantes para su negocio, cuáles son los temas materiales para su negocio, para diferentes actores. Por ejemplo, un tema que es importante para la junta directiva puede ser no tan importante para los clientes, o al revés, por ejemplo. Entonces, la idea es identificar todos estos puntos y hacer una matriz de materialidad, lo que llamamos, es decir, cuáles son los puntos muy importantes para el negocio pensando en temas ASG y también pensando en todos los stakeholders. Este es algo que pide todos estos estándares. El tema de SASPI, por ejemplo, que ha sido un poco de más tendencia en Colombia porque la superintendencia financiera también están dirigiendo en esta dirección, es porque SASPI tiene unas matrices claras para diferentes industrias donde podemos comparar una empresa con otra empresa en el mismo sector. Entonces, SASPI tiene esta ventaja, pero sí, esto es lo que hemos visto. Aparte de esto, hay el tema climático, que ha sido bastante importante. El clima, como sabemos, el tema de TCFD, especialmente para el sector financiero, ha sido muy importante. Entonces, ahorita cuando hablamos de taxonomía podemos discutir en más detalle por qué está llegando la importancia tanto para el cambio climático y cómo podemos alinear todos estos mercados hacia una dirección que está definida por ciencia y con una visión clara. Excelente. Sí, definitivamente tenemos que articularnos y entendiendo, digamos, las necesidades de conformar las estrategias de sostenibilidad en las empresas, pues hay que empezar a visualizar qué tipo de instrumentos existen en el mercado y cómo nosotros podemos estandarizar nuestra información, nuestras actividades y nuestras, digamos, gestiones de negocio para que puedan ser asequibles o puedan estar estandarizadas de acuerdo con lo que el mercado y el mercado de capitales espera y el sector financiero está valorando dentro de su interés de financiación o de inversión. En ese orden de ideas hay otro capítulo bien importante que lo acabas de mencionar y es que definitivamente debemos tener una estandarización y un lenguaje común respecto de los criterios que identifican claramente, que categorizan como verde o sostenible nuestros proyectos o nuestras estrategias de sostenibilidad. En ese orden de ideas, pues, las taxonomías son una herramienta clave para fortalecer el financiamiento sostenible y climático y dentro de lo que se considera, digamos, necesario y un requisito importante en la parte de normativa y regulación es poder estandarizar una taxonomía verde en todo el mundo. En ese orden de ideas, lo que quisiéramos, pues, que tú nos... La siguiente vertical de este conversatorio es ¿cuál es el impacto que han tenido esas taxonomías verdes dentro de la dinámica de vinculación de las finanzas o de los financiamientos y de las inversiones en las estrategias de sostenibilidad? Gracias, Vichas. Gracias, Liliana. Sí, es un tema muy importante el tema de taxonomías porque la taxonomía es un documento técnico al final del día. Es una guía sencilla para definir qué es verde, qué no es verde, qué es sostenible, qué no es sostenible. Y todo esto empezó por evitar el tema de greenwashing. Es decir, hoy en día en el mercado, todo el mundo dice que todo es verde, todo es sostenible, todo es eficiente. Sin embargo, no sabemos si realmente es verde científicamente o no. Entonces, para evitar esto, se crearon definiciones que están basadas en ciencia. Hay un tema importante para entender las taxonomías, el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, que firmaron todos los países, lo que dicen es limitar el calentamiento global para 1.5 grados al final del siglo. Entonces, esto, para cumplir con esto, todos los países tienen sus compromisos a través de NDC, se llaman los documentos de compromiso. Sin embargo, como hemos visto, con todos los compromisos de sostenibilidad a nivel mundial, estamos en una trayectoria de calentamiento global de 3.2 grados. Es decir, estamos muy lejos de lo que tenemos que lograr. Por eso, para acelerar el flujo de capital hacia estos tipos de proyectos, es importante el sector privado, también público, y todos los sectores entran y realmente hacemos inversión en proyectos sostenibles. La primera taxonomía a nivel mundial fue desarrollado por Climate Bonds Initiative para varios sectores para definir qué es verde o qué no. Y después China empezó su taxonomía en 2015, después Unión Europea en 2020, que ya es una regulación también, ya es una ley. Y ahora, hoy en día, hay casi más de 40 países que están desarrollando su taxonomía. En América Latina, Colombia fue el primer país que publicó su taxonomía. Entonces, en Colombia ya tenemos una definición oficial de qué es verde en todos los sectores. Entonces, tenemos Colombia ya publicó su taxonomía, pero hay otros países que están trabajando como en Centroamérica, República Dominicana, México. México está trabajando en una definición social, sostenible, es decir, clima ambiental y también social. Y vimos que Brasil, Chile y América Latina también están generando su marco común. Entonces, a nivel mundial, tenemos un tema de taxonomías que está generando en todos los países. Ahora, los principios de casi todas las taxonomías es igual. Es decir, está basada en ciencia, los métricas y umbrales para definir qué es verde, qué no es verde. Está basado en ciencia y en una trayectoria de descarbonización que va a cumplir con estos acuantopares. Entonces, tenemos las actividades, por ejemplo, un transporte público, los buses. Entonces, para definir un bus es verde, podemos decir que es verde si las emisiones son menos de 25 gramos o dos por pasar el trámite. Algo así como una frase. Y esto es lo que pueden usar las entidades financieras cuando están financiando los proyectos para definir o que sí realmente está cumpliendo con esto o no. Entonces, esto ha sido la taxonomía. El otro tema importante es la interoperabilidad que están trabajando varios países porque cada país tiene sus diferencias. Por ejemplo, el sector de uso de suelo, lo que está en la Unión Europea y lo que tenemos en Colombia son muy diferentes. En Colombia, el sector de uso de suelo es donde genera más del 50% de emisiones. Y sabemos los otros impactos ambientales que vamos a tener con toda la ganaderia, con defraestación, problemas. Entonces, son problemas diferentes. Entonces, cada país tiene su propia contextualización de definición. Sin embargo, en principio, la idea es llegar a mismo ambición. Es decir, para el 2050, si queremos cumplir con el Acuerdo de París, para el 2050 tenemos que llegar a cero metro de emisiones a nivel mundial. Para lograr esto, es lo que está ayudando la taxonomía. En Colombia hemos visto que los bancos, los seguros y muchas empresas también han empezado a usar la taxonomía para empezar a alinear su negocio, sus inversiones con la taxonomía. En la Unión Europea, desde este año, ya es obligatorio. Es decir, todas las entidades financieras, todas las empresas con más de 500 empleados, tienen que divulgar desde este año qué porcentaje de su CAPEX y OPEX está alineado con la taxonomía de la Unión Europea. Así es la tendencia a nivel mundial que vamos a ver que el tema de ASG ya tiene unos criterios científicos que pueden usar, al menos para temas climáticos y ambientales. Excelente, pues definitivamente tener un estándar en cuanto a la formalización de qué es verde y qué no va a permitir robustecer el mercado de deuda sostenible. Y dentro de ese capítulo, Climate Bonds Initiative ha llevado de la mano muchos proyectos de emisiones temáticas, ha establecido hasta un estándar de certificación de las etiquetas de los bonos verdes y ha apoyado muchas emisiones y actividades relacionadas en los países de América Latina. Quisiéramos, Andrés, que nos contaras cuál es ese impacto que ha tenido el mercado de capitales, el mercado de deuda sostenible en Latinoamérica y cuál es la importancia que tiene para poder darle escalabilidad y largo plazo a esa actividad de deuda en las emisiones temáticas. Claro que sí, Liliana. Bueno, el mercado, el mercado bursátil ha sido uno de los principales aliados para todo el tema de 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 movilización de recursos. Al final, para para la financiación de todos estos proyectos que hemos venido hablando durante durante esta charla, se requieren recursos. Los recursos existen, simplemente hay que movilizarlos de cierta manera. Y para esto está, como estaba explicando Bish ahorita, pues existen ya unas taxonomías, unos catálogos que nos indican a qué debemos apuntar. Entonces, esas taxonomías tienen también, desde el punto de vista del sistema financiero, les permite llegar y identificar a qué proyectos debemos financiar. Acá un poco para para mostrar cómo ha venido en tendencia en alza a medida que han surgido las taxonomías en el mundo, a medida que el mercado se ha ido profesionalizando. De cierta manera, el mercado sostenible ha ido madurando. Los inversionistas han ido entendiendo la necesidad también por mucho por criterio. Entonces, a ese ejemplo, cada vez les piden más sus inversionistas, el mercado les está pidiendo cómo están invirtiendo, qué proyectos están financiando. Entonces, en ese sentido, los bonos han sido, los bonos han sido principalmente el instrumento principal para esta movilización de deuda. Entonces, acá estamos viendo un poco cómo se ve claramente ese aumento exponencial en lo que ha sido desde el 2017. Toda la deuda sostenible. Recordemos que, como les comenté anteriormente, la deuda sostenible son todos aquellos instrumentos temáticos, aquellos en estos estamos midiendo, que son verdes, ambiental y de clima, social, que impacta positivamente para proyectos sociales, sostenibilidad, que es la mezcla de verde y social, los ESLBIS o los ligados a la sostenibilidad, que son un bono muy diferente, que está muy ligado a ciertos indicadores de desempeño de las empresas que se comprometen a cumplir y en caso de no cumplirse, se modifican los precios. Pero esto son temas que podemos ver más en profundidad durante el curso y los de transición que ya les comentaba, que son los últimos que están surgiendo. Sin embargo, tienen una más difícil adopción por parte del mercado al momento. Entonces, como vemos, el 2021 fue el principal, ha sido el récord donde se llegó al billón de dólares en emisiones a nivel mundial, en emisiones sostenibles, lideradas, por supuesto, por los bonos verdes, con casi 600 mil millones de dólares, o 600 billones, como es la cifra oficial, seguidos por los bonos sociales y los sostenibles muy de la mano. Y ya los ESLBIS que empezaron a surgir en el 2020. Tenemos datos todavía hasta el primer semestre del 2022. Si bien no vamos a cumplir con la meta del año del 2021, esto se ve más a un tema de mercado global. Como sabemos, todos el mercado, todo lo que temas inflacionarios, los temas pospandemia, los temas de la guerra, pues han afectado todo lo que es deuda fija. Los inversionistas han ido acudiendo a unos tipos de inversiones más seguras, como es el dólar, como estamos viendo ahora, como está fuerte el dólar. Entonces, esto no nos preocupa tanto desde el punto de vista verde o sostenible, porque es más una reacción al mercado que una falta de apetito a los títulos. Yo creo que si mirara, tuviéramos una comparación con la deuda ordinaria, pues sería muy parecida, o la disminución sería muy parecida. Sin embargo, ya llevamos 400, a junio 30, llevamos 400 mil millones de deuda emitida de dólares en el mundo, que ya es más de la mitad de lo que se logró en el 2020. Entonces, en el siguiente slide podemos ver un poco cuál es esa distribución en Latinoamérica. Latinoamérica, si bien está aún muy por detrás de lo que es el mundo, la deuda sostenible en el mundo, Latinoamérica representa no más del 5% de esa deuda total sostenible. Entonces, si bien hay mucho por hacer ya, como estamos viendo en el mapa que nos mostró Bish de las taxonomías, Latinoamérica ha venido determinando la importancia que tienen este tipo de proyectos, y de ahí van a venir y van a empezar a surgir la necesidad de financiación. Entonces, si bien estamos muy por debajo de lo que es Asia y Europa, que son los principales emisores y algo de Estados Unidos, a 2021 también estuvimos misma tendencia de lo que mostraba anteriormente global. Tuvimos el año récord que se llegó a casi a 35 mil millones, una cifra muy pequeña respecto al total, pero ahí vamos. El principal emisor en Latinoamérica es Chile, seguido por Brasil y México. Colombia tiene un cuarto, quinto, ahí estamos un poco rezagados, pero creemos que con el desarrollo de la taxonomía verde colombiana, pues se va a mejorar esos números el próximo año cuando el mercado ya se estabilice. Nosotros desde Climate Bond estamos apoyando muchas entidades financieras y muchas empresas de sector real a la estructuración de sus instrumentos y están listos. Simplemente no está el color de mercado, como dicen los de tesorería, para emitir un bono en este momento. Entonces, pero igual la tendencia en Latinoamérica, si bien los verdes iban muy bien hasta 2020, los sociales y los sostenibles han ido tomando más fuerza en los últimos años. Esto, por supuesto, somos un país, unos países que estamos la mayoría en desarrollo y pues necesitan mucha más inversión en temas sociales. Entonces, por eso se ve esta tendencia. Y creo que estos son los datos como para dar un marco general de lo que es la deuda, cuál es la tendencia a lo que vamos y cómo se ha ido movilizando por medio de instrumentos financieros como los bonos en lo que es todo el mercado y todo el tema. Gracias, Andrés y Bichas. Pues definitivamente el papel del mercado de capitales es bastante importante. Tenemos puestas muchas de las cartas sobre la mesa. Tenemos que generar una acción conjunta y trabajar fuertemente para la preservación del capital natural y evitar una pérdida de la biodiversidad y los efectos del cambio climático en el mundo. Entonces, pues queremos agradecer en nombre de la Facultad de Economía y de todo el equipo del Winter School pues haber asistido a este conversatorio. Antes de terminar, quisiéramos pedirles a ustedes como parte del equipo académico del curso decirle a la audiencia por qué deben venir a estudiar el curso de Finanzas Sostenibles y Climáticas del Winter School de la Universidad del Rosario. Claro que sí, Liliana. Y así le doy la palabra a Bichas. Pues nada, para nosotros ha sido un reto desde Climate Bonds. Nosotros tenemos dentro de nuestra misión es comunicar y llevar el mensaje de lo que son las finanzas climáticas a todos los diferentes actores del mercado. Nuestro papel en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo. Y creemos que hemos creado junto con la Universidad del Rosario y con nuestros socios Ambader y Metrics. Hemos creado una agenda académica muy interesante. Hemos conseguido que diferentes y expertos en el tema, por ejemplo, Bichas de verdad es una de las personas que más conoce el tema de taxonomías en el mundo. Está ahorita trabajando en muchas taxonomías actualmente. Es un experto, es una referencia. Entonces creo que es una gran oportunidad para que los estudiantes puedan aprender de él, de su equipo. También va a estar presente el equipo de Bichas que trabaja continuamente en todos estos temas y lo apoya. El equipo de Climate Bonds, vamos a tener gente, equipo desde México, vamos a tener equipos en Brasil, Colombia, diferentes expertos, diferentes nacionalidades, contándoles no solo lo que es las finanzas sostenibles en Colombia, sino en Latinoamérica. Entonces creo que es una experiencia muy positiva. Es un curso corto, pero es un curso que seguramente va a tener mucho provecho. Va a ser un curso práctico en el cual vamos a desarrollar el proyecto, vamos a contarles cómo se financia, cómo se estructura y cómo se vende también al final. Entonces los invitamos a participar, a unirse y no perder esta oportunidad de tener estos expertos que pocas veces podemos juntarlos en un solo foro. Entonces, bueno, esperamos verlos a partir del 18, ¿verdad? Sí, el curso empieza en la semana académica de la universidad, el 18 al 26 de octubre. Son 32 horas, pues que como tú dices, el equipo de mentores es de altos estándares. Entonces, tenemos complementando en la parte normativa personas del medio ambiente, de la CAF, una de las personas que también más sabe de mercados de carbono de la CAF, talleres prácticos en la parte de ESG y de estándares TCFD. Tenemos también el equipo de la Bolsa de Colombia. Trabajamos en el tema, yo como coordinadora académico estoy que estudio también el curso, pero la idea es poder apoyar en la parte de estructuración financiera de proyectos, en lo cual pues yo he sido entrenadora de esos temas de estructurar proyectos sostenibles y climáticos. Y tenemos también la oportunidad de ganar una insignia digital con la cual, si ustedes presentan un proyecto sostenible a un equipo de bootcamp, van a obtener una insignia digital firmada por la universidad y por Climate Bones Initiative. Eso pues va a ser muy interesante. Y Vishas, para que tú cierres este conversatorio, ¿por qué quieres que estudien este curso? Gracias, Lilia y Andrés. Sí, el curso es bastante práctico y cubre todos los temas claves. Este es algo bastante importante porque a nivel mundial hemos visto que los mercados financieros, todo el sector corporativo ya está cambiando muy rápido. Entonces se requieren muchas personas con capacidades instaladas para medir e implementar estas estrategias en organizaciones, en el sector financiero, o incluso para académicos que pueden analizar estos datos. Entonces hay muchos enfoques donde no tenemos todavía suficiente capacidad a nivel mundial. Entonces yo creo que este curso es algo que puede ayudar en abrir estas puertas y también tener estos entendimientos de diferentes temáticas y con expertos conocidos a nivel mundial de Climate Bones Initiative y también de otros equipos. Entonces sería muy interesante. Yo creo que sí, este es el mensaje que quiero dar y esperamos que muchas personas se unen en el curso. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues hemos finalizado este conversatorio. Esperamos que ustedes puedan ir a nuestras redes sociales, a nuestra página de UR Internacional para revisar los contenidos del curso y pues agradecemos nuevamente a nuestros expertos, a Vichas, a Andrés, por haber asistido y haber aportado con su conocimiento. Muchas gracias a todos por haber asistido. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.